Jóvenes, solo Jesucristo nos puede liberar. Jóvenes, abramos los ojos a la realidad. Alguien lo dijo un siglo atrás. Y en este tiempo es la verdad. Y por eso, y por eso, queremos que conozcan su mensaje. Un mensaje de liberación. Ella se entregó a los jóvenes. Jóvenes, y María Eugenia, el santo ahora. Jóvenes, no se trata en cambio, en gritar y en odiar. Jóvenes, donde hay discordia no vive el Señor. Jóvenes, primero le debemos conocer y luego entregarlo a los demás. Jóvenes, y por eso, y por eso, queremos que conozcan su mensaje. Jóvenes, y María Eugenia, el santo ahora. Jóvenes, muchos sacrificios tenemos que hacer. Jóvenes, jóvenes, liberar al mundo de esta opresión. Jóvenes, y por eso, y por eso, queremos que conozcan su mensaje. Jóvenes, y por eso, queremos que conozcan su mensaje.